Bienvenidos a los tutoriales de JC. Hoy os traigo un vídeo probando todos los productos de la gama Bio de Carrefour de higiene personal. Tengo aquí chicle, ya se mira, pero bueno no me arrobe más. Y dentro vídeo. Como veis me voy a duchar y lo primero que voy a probar va a ser este gel de baño Bio de melocotón. Hidratante y bueno yo me he quemado un poco en la playa así que me va a venir muy bien. Voy a probarlo y ahora os diré qué tal. Como veis ya he salido la ducha, me he puesto el pijama y os voy a decir. Bueno huele espectacular, espectacular, es espectacular. Es un jabón, no está un poco tan espesito ¿sabes? Pero te lo entiende y es muy suave y el olor la verdad que bien. La piel, bueno ahora cuando se me seque ya os contaré. O sea voy a ir probando estos productos y luego al final del vídeo os daré una nota de cada uno y lo que me han parecido ¿vale? Entonces bueno ya hemos probado el primero que es el gel de ducha. Ya quedan todos los demás así que bueno ahora nos vemos con el gel. Pues como veis ahora voy a probar lo que es la pasta de dientes, el encuadre bocal y el cepillo de bambú soft de Carrefour ¿vale? Voy a grabar esta parte con la cámara selfie así que veréis las cosas desde otro ángulo ¿vale? Pero bueno, quiero ver cómo se usa esto. Me voy a buscar, ayuda a mantenerlo fresco, nada, nada, nada. Bueno no te dicen nada, supongo que será lo mismo ¿no? Vamos a mantenerlo 30 segundos y luego listo. Y este dentífrico fresco, vamos a probarlo ¿vale? Voy a abrir el cepillo y vamos a probarlo, ya os lo contaré. ¡Gracias! Pues mira, ya os he probado todo y la verdad que bien. Ahora os explicaré que me ha parecido cada uno, ¿y qué valoración le doy? No están mal, la verdad ya os digo hasta aquí que no están mal. Así que me ha sorprendido un poco esto para bien. Pero vamos, ahora os voy a decir, por cierto, la pastilla de jabón de mano no os voy a hacer como la pruebo porque ya he usado una y se me ha agotado y otra la quiero usar para hacer un gel de manos casero, que lo veréis la semana que viene ¿vale? Entonces, bueno, la semana que viene cuando lo haga en tipo tacto lo usaré igual y lo veréis en ese vídeo ¿vale? Pues nada, me voy a pasar ya a la habitación y os voy a contar qué tal me han parecido estos productos. Bueno, pues aquí estoy para comentaros qué tal me han parecido estos productos ¿vale? Empezando por este, que yo ya he usado una pastilla, la verdad va muy bien, deja las manos muy suaves, la deja bastante limpita e hidratada ¿vale? Aún así con este os haré un vídeo de cómo hacer un gel de mano de tacto ¿vale? Para que aprovechéis mejor la pastilla si queréis ¿vale? Entonces, ¿qué os digo de este? Este producto a mí me ha encantado, me ha sorprendido para bien. A mí realmente los jabones estos en pastilla me gustan mucho ¿vale? Para las manos y para todo. Pero bueno, esto lo he vivido, no sé qué, nunca había probado, no lo he vivido. Y bueno, bastante, además es muy suave, es una pastilla que nada más que sacarla aquí, veis, esta la tengo entera, es muy suave, muy suave. Huele a jabón casero, no tiene ningún olor artificial tipo, no sé, como muchos que pueden vender un aroma artificial que te dice un nombre y dice ¿qué olor es ese? Bueno, pues, a este le doy un 10, me gusta bastante. Vamos a seguir por el cepillo de dientes ¿vale? Que está aquí, mojadillo ¿vale? El de bambú. Lo que es como me cepillo los dientes, si me he sentido cómodo, si me ha dañado los dientes, no. Me he sentido muy cómodo, no me ha arrascado como los otros que tenía. Cierto que este es suave y lo que yo tenía era medio, pero también compré otras veces de plástico, es suave y me iban mal. ¿Qué me ha pasado con esto? Que claro, al estar acostumbrado a los de plástico, me he cepillado con este y el tacto de la madera en la boca ha sido un poco raro. Pero bueno, que eso, bueno de la madera, del bambú, que eso vamos, con el tiempo se pasa. Que no es nada malo, así que diga de buscarle algo malo al cepillo de dientes, no es malo, está bien, la cerdilla creo que se llama bastante correcta, bastante buena. Y, vamos, es que me he dado la boca y la tengo súper limpia y no me duele la encía como otras veces ¿vale? ¿Qué más os voy a decir? Ahora, la pasta de dientes, ¿vale? Es un sabor a menta muy suave, tampoco tiene un sabor así fuerte, realmente es muy poquito el sabor que tiene. Te vas cepillando, cepillando, tampoco es típica pasta de dientes que hace mucha espuma, sino que la tiene controlada, pero su función la hace, como digo yo, no hace falta que haga espuma para que su función, la espuma no significa que haga mejor su función. La verdad, bastante, bastante aceptado, me ha gustado mucho, por supuesto, lo voy a volver a comprar, o sea, la pastilla de jabón, el cepillo, el deltífrico, vamos, todo lo que he comprado lo voy a volver a comprar. Eso ya os lo digo desde ya porque todo ha sido espectacular. Cierto que tienen un producto más elevado que uno convencional, pero bueno, si sois uno o dos en casa y queréis, pues lo podéis hacer. Que no, pues compráis uno convencional para los de casa y ustedes os compráis este que os va a durar muchísimo. La verdad me ha gustado, es suavecito, no es pastoso, no es pesado como otros del mismo, bueno, del mismo de Carrefour, no, de marca, marca, que te lo pones y se queda pegote y todo. No, 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 este se extiende bastante bien. Por lo que a mí me ha gustado bastante, vamos, que os lo digo, que os lo recomiendo, si tenéis Carrefour y tenéis esta gama y estáis interesados por lo menos por probarlo una vez, hacerlo. Y ahora, les he dejado para los dos últimos la sorpresa que yo me he llevado, o sea, el enjuague bucal. El enjuague bucal no me escuece nada en la boca, absolutamente nada. Obviamente no tiene alcohol y tiene un sabor a menta, pero a menta, como te digo yo, no una menta fuerte, sino una menta... No sé, una menta mojito, ¿me entendéis? Pero claro, eso no tiene alcohol. Aquí pone que tiene agua de menta y bueno, no sé qué. Lo voy, un montón de cosas. Y bueno, pues total, que me lleva a la sorpresa porque primeramente no me escuece la boca, no me escuece como otro ejemplo de bucal. Me ha limpiado bastante bien, me ha dejado un aliento y la boca fresca y el sabor no es nada desagradable, al contrario, es muy agradable. Es como si tuviera agua con menta, ¿sabes? Un agua con menta en la boca, pues igual no pica de nada. La verdad, bastante correcto, o sea, bastante correcto, que le doy mi aprobadísimo y que lo voy a volver a comprar, obviamente. Eso hay que tenerlo claro. Y ahora, pues con el primero que en el vídeo he probado, que ahora os voy a decir el último, que es este gel de ducha hidratante de melocotón. Bueno, ¿qué he sido de esto? O sea, yo te digo que te duchas y te entra ganas de abrir la botella a hacer así, directamente. Es una maravilla. Huele como a los corazones estos de caramelo, bueno, caramelo de como gomitas, los corazones de melocotón, pues igual. Es como, es un gel de baño, pero más cremoso, o sea, te lo echa y es más denso. Tú te lo vas extendiendo, hace su, bueno, su espumita, pero, bueno, el olor que deja en el cuarto de baño mientras te ducha es espectacular, vamos, espectacular. Luego te aclaras y se te queda la piel muy suave, muy hidratada. Vale, yo en este caso estoy súper quemado de la playa, no sé si se ve en la cámara, pues ahora mismo estoy usando este. Llevo usándolo ya un par de días y... espectacular. El precio, vale que vale 4€, pero vale la pena, o sea, no tiene químico, es natural, funciona muy bien. Y qué os voy a decir, porque os recomiendo, no, os lo súper recomiendo, que lo voy a volver a comprar, por supuesto. Y ojalá, si hay alguna buena oferta 3x2 me llevo 3, porque... no, que os digo que vale la pena. Y nada, esto es el vídeo, y quería hacer el vídeo probando estas cosillas, y diciendo qué me parecía cada cosa. Yo digo que es una gama muy acertada de Carrefour, una gama muy natural, una gama que funciona muy bien, ¿vale? Bueno, algún producto tiene un precio más elevado que otro, obviamente son productos bio. Pero que, si me preguntáis a mí, ¿lo volverías a comprar? Como ya os llevo diciendo antes, si lo volvería a comprar, lo recomiendo, lo recomiendo. Carrefour me paga, no me paga Carrefour por esto, pero si son productos buenos, y que no hacen daño, y yo que soy, por ejemplo, de la piel súper sensible, no me hace daño, por ejemplo, el gel de baño, pues lo digo, y me va bien. Y para la boca, igual que tengo una agencia sensible, y yo con nada, sangro muchísimo, y no es que ni he sangrado esta vez, también, os lo digo. Pero las cosas como son, y ahora, bueno, porque tengo este bio, a lo mejor veo otro en un supermercado, una gama, y lo compro, y os lo hago igual. Lo pruebo y os digo lo bueno y lo malo, ¿vale? De hecho, lo único malo que puedo encontrar a lo mejor es el precio, porque esos productos bio son algo elevado de precio, pero que, referente a la calidad y al resultado de los productos, son espectaculares. ¿Vale? Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya servido de algo, y que os haya sido distraído, quería hacer un vídeo un poco diferente de probando estos productos en sí. No quería siempre probar productos de lavadora, que eso también lo haré más adelante. Quería empezar por eso. Y nada, espero que os haya gustado, que os sirva, y que me comentéis aquí abajo, pues qué os parece, qué nos parece, qué sirve, ¿no? Cualquier cosa que a mí me gusta, ¿vale? Así que, bueno, nos vemos en el siguiente vídeo, y hasta la próxima.